Volvió el jazz universitario a Manizales y todo gracias a la sexta temporada que se celebrará del 22 al 27 de junio de este 2015. Este programa que es organizado por el Centro Colombo Americano con la colaboración de la Universidad de Caldas busca fortalecer los vínculos entre universidades de los Estados Unidos que sean fuertes en explotar este género musical y que asimismo puedan compartir sus conocimientos con los estudiantes de licenciatura en música de la Universidad de Caldas. Esta sexta temporada internacional de jazz universitario que es un proceso que ya se viene fortaleciendo consolidando este año trae seis conciertos de temporada iniciando el 24 de junio en el auditorio de la Universidad Nacional los tres primeros conciertos internacionales y uno de la Universidad de Caldas con el que aperturamos la temporada, pero también este año en el auditorio de CONFA vamos a tener dos conciertos en horarios diversos para poderle dar acceso a todo el público. El viernes a las 4 de la tarde tenemos Eafit, la Universidad de Eafit en Medellín. El sábado a las 11 de la mañana un cuarteto de la Universidad Javeriana de muy buena calidad y con la temporada de conciertos pues tenemos también el campamento de jazz a partir del lunes 22 de junio. Esta sexta temporada de jazz universitario que además tendrá presentaciones en los auditorios de confamiliares y de la Universidad Nacional con entrada libre, pero las personas interesadas deberán reclamar las boletas en la Universidad de Caldas y en el centro colomboamericano. Invitamos a toda la ciudadanía y a la gente de los municipios de Caldas también a unirse a esta fiesta del jazz, a venir por sus boletas bien a la Universidad Nacional o al centro colomboamericano, recuerden que la entrada es libre, pero se requiere boleta para ingresar a los conciertos. Hacemos una invitación también, si quieren venir como observadores a los talleres de jazz que vamos a tener en las tardes en el centro colomboamericano. Es un proceso muy interesante ver como los chicos y los jóvenes intérpretes cada día adquieren más destreza y habilidades para técnicas de interpretación y de improvisación en jazz.